Manuel Gómez Morín y Marco Cortés, candidatos a la dirigencia nacional del PAN iniciaron ayer las campañas en medio de fuertes confrontaciones. Mientras el nieto del fundador del blanqueazul se pronunció contra las alianzas incongruentes, el expresidente Felipe Calderón llamó traidor a Cortés, en la colonia Condensa, corazón de la Ciudad de México, el candidato a la dirigencia nacional del PAN, Manuel Gómez se comprometió a acabar con la corrupción, y con las alianzas contra Natura al interior del blanqueazul. Se asoman negros nubarrones en México, ocurrencias, falta de congruencia y por supuesto lo más grave, visos de totalitarismo. Es la amenaza del régimen que comienza el 1 de diciembre, cuidado con el López Obradorismo. Necesitamos una oposición responsable, fuerte, creíble y para eso se requiere de un partido que dé confianza, destacó el político mexiquense, también, dijo que se requiere un PAN fuerte para hacer la oposición real al presidente electo, López Obrador. Es necesario contar con una dirigencia comprometida. No va a ser una dirigencia producto de pactos, acuerdos o arreglos arriba y en lo oscurito, va a ser una dirigencia surgida de la militancia de acción nacional, advirtió. Gómez Morín afirmó que su candidatura no es producto de una negociación con Cortés, y que en su primer evento no se gastó ni 2.000 pesos ya que la casa fue prestada y solo invirtió en tacos y refrescos. Marco UBS Calderón por su parte, el michoacano Mario Cortés inició de forma simultánea su campaña en diferentes plazas con su equipo de trabajo y temprano, durante una entrevista telefónica con Ciro Gómez Leib el exdiputado critió la gestión de Ricardo Anaya, lo cual provocó una fuerte reacción del expresidente Felipe Calderón a través de Twitter. No quiero repetir los errores de Ricardo Anaya, en el pan se mató la democracia entera y se mostró mucha exclusión, afirmó en radio. Mientras que Calderón lo tachó de corrupto e hipócrita. La esencia de arroba Marco Cortés es la traición, la corrupción y la hipocresía. Ahora traiciona hasta al propio arroba Ricardo Anaya. No digo que no lo merezca, pero por lo menos se hubiera aguantado un poco antes de descararse para evadir su responsabilidad en el desastre del pan público en su cuenta de Twitter.